Si me amas Que te entrego mi corazón Si me amas Del cielo bajaré una estrella Niña Para darte Del cielo bajaré el sol Niña Si me amas Yo quiero que tú seas siempre La dueña que llegó a mi vida Para entregarme su amor El amor que yo te di Es tan grande como el sol Mi cariño casi igual Tan solo por tus besos Si a mi lado tú no estás Nada es para mí igual A tu amor me acostumbré Por él yo viviré Solo espero Que seas como siempre ha sido Que me devuelvas el cariño Que te entrego mi corazón El amor que yo te di Es tan grande como el sol Mi cariño casi igual Mi cariño casi igual Tan solo por tus besos Si a mi lado tú no estás Si a mi lado tú no estás Nada es para mí igual A tu amor me acostumbré Por él yo viviré Si me amas Si me amas Del cielo bajaré una estrella Linda Para darte Del cielo bajaré el sol Niña Si me amas Yo quiero que tú seas siempre La dueña que llegó a mi vida Para entregarme su amor Si me amas No quiero que me mientas Nunca Nunca Si me amas No quiero que me mientas Nunca 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 Nunca